Hola amigos de Texenter, hoy tenemos el P40 Pro, un smartphone que ha sido el fruto de la alianza de Huawei con Leica para hacer ingeniería y desarrollo y además, que como lo dice acá, está especializado o enfocado para explorar AppGallery, que por ahora es un fork de Android pero, seguramente dentro de muy poco, dada la atracción que tiene Huawei, la cantidad de terminales que tiene en el mercado toda la ingeniería, todo el desarrollo, toda la investigación que han hecho, seguramente va a ser el equivalente al tercer OS vamos a ver que hay dentro de la caja, como primera medida vemos al primerísimo primer protagonista que es el smartphone aquí lo vemos, es de un color simplemente hermoso, juzguen ustedes, acabados increíbles la cámara en dominó, donde está la contramarca de Leica la doble cámara frontal para selfie y también para controlar el desbloqueo de la terminal fíjense, para los que tenían dudas, si viene con Android, eso lo hemos dicho una y otra vez y acá el fabricante lo recuerda tiene la tradicional entrada USB-C no tiene entrada de audífonos pero sí, para los que han visto el Mate 30 y tenían alguna duda si traía ese mismo tipo de botón en pantalla no, fíjense, acá tenemos el tradicional botón de subir y bajar el volumen y el de encendido la cámara es simplemente hermosa y muy potente cuatro cámaras supremamente capaces próximamente veremos los frutos color azul, tinta hermoso acabados totalmente impecables acá podemos ver el periscopio y bueno, vamos a ver que otras sorpresas hay dentro de la caja porque estoy seguro que aquí todavía falta mucho que ver aquí tenemos la tradicional herramienta para sacar la cima pero fíjense para esos usuarios manitos de mantequilla Huawei ha pensado en ellos y ha incluido el case o carcasa precisamente para tener toda la protección del caso y no estropear el acabado tan hermoso que le ha dado el fabricante a este smartphone aquí tenemos la entrada de USB tradicional a USB-C para la carga unos audífonos para los que estaban preocupados si traía o no audífonos son USB-C acá lo podemos apreciar y bueno, acá tenemos un cargador europeo pero no se preocupen porque esta es la versión solamente de pruebas localmente vamos a tener un cargador con las paticas planas de carga rápida así de potente 40 watts pero con las paticas correspondientes próximamente les estaremos contando un poco más sobre todo lo que puede hacer este smartphone tan capaz y sobre todo tan hermoso porque la pantalla como lo decíamos hace un tiempo en el Live es simplemente hermosa tiene una curva que hace que los contenidos sean totalmente vívidos fíjense pese a que es solo resolución Full HD Plus los contenidos se ven increíbles y acá tenemos el App Gallery con todas las aplicaciones de Huawei y también les estaremos enseñando cómo pasar la información del smartphone anterior a este nuevo P40 Pro bueno amigos próximamente les contaremos más en texetera punto seo